¡Hola! Soy yo, Gareth. ¿Tienes un momento? ¿Me llamabas Gareth? Sí. Después de que me ayudaras con la pluma de Fupert en pociones, pensé que podrías ser la persona que necesito. Verás, tengo una idea para un bebestible inspirado en las meigas fritas, pero me falta un ingrediente clave. Tú y tus brebajes. No sé cómo se te ocurren estas cosas. Es todo un don. Sospecho que el ingrediente clave de las meigas fritas son los aguijones secos de Billywig. Oí que hay un almacén lleno de ellos en la bodega de Honeydukes. Iría yo mismo, pero mi tía Matilda me tiene el ojo encima. Dice que debo concentrarme en pociones por un tiempo, no en mis brebajes. Esperaba que pudieras recorrer un pasaje secreto hasta la bodega de Honeydukes y tomar unos cuantos aguijones secos de Billywig para mí. No lo sé, Garrett. ¿Un pasaje secreto a un sótano? No me parecería correcto. Para nada. Es un pasaje secreto perfectamente legítimo. Lo usaría si pudiera. El pasaje está escondido detrás de la estatua de la bruja tuerta en el pasillo del tercer piso. Solo debes tocarla con tu varita y decir, ¿Por qué no envías a alguien a comprar los aguijones? No están a la venta y nunca se sabe cuándo se cierra la bodega. Así que la forma segura de entrar y salir es por la entrada secreta. ¿Me pides que robe una tienda? ¡Santo cielo! Tampoco te pido que robes en Gringotts. Honeydukes tiene más que suficiente y solo necesita unos pocos. Es un ingrediente para dulces. No lo echarán de menos. Confía en mí. Veré qué puedo hacer, Garrett. Está bien. Si puedes ayudarme, serás quien pruebe primero mi nuevo brebaje. Tal vez pueda convencer a Amit de que me ayude con la tarea de pociones y lograr que mi tía afloje un poco las riendas. Tendría que conseguir eso. Biliwig para Garrett si quiere terminar su última poción. Tú ahí. Sí, tú. Me pregunto si podrías acompañarme un momento. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡Qué gusto verte, joven camarada! ¡Incendio! 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 ¡Rebelio! ¡Incendio! 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 ¡Rebelio! Uno más y podré cruzar. ¡Reparo! ¡Leviota! Algo le esturba a esta plataforma. ¡Tagio! ¡Leviota! Ajá, lo logré. ¡Rebelio! Esta debe ser la salida. Tengo que encontrar la forma de abrir esa puerta. ¡Incendio! Algo huele dulce. Debo estar cerca de Jony Yox. ¡Rebelio! Hogsmith, allá voy. ¡Rebelio! ¡Honey Yox! Puede olerse el chocolate. Vaya. ¿Dónde podrá encontrar los aguijones secos de Billy Wig para Gareth? Tengo los aguijones secos de Billy Wig. Ahora, de vuelta con Gareth. A saber cómo va a salir esta nueva receta. ¿Vale? ¡Vale! ¡Evá! ¡Señor! ¡De vuelta! ¡Aler! ¡Espira! ¡ modified! ¿Qué estás haciendo? Hola, Gareth. Conseguí los aguijones secos de Billywig. ¿Los tienes? ¡Increíble! Feliz de ayudar. Aquí tienes. ¡Magnífico! No puedo esperar para empezar. Gracias de nuevo. Te avisaré cuando prepare mi primera tanda de cerveza de meigas fritas. ¡Gracias!